Con el arquitecto José Bianchi, coordinador del Ministerio de Desarrollo Social en la provincia de Córdoba. Bueno, participando de esta presentación, ¿cómo apoya, de qué modo lo hace el Ministerio esta candidatura de Castelo? Como Ministerio, en realidad, nuestro trabajo es trabajar para los 40 millones de argentinos y para los 3 millones y medio de cordobeses. A Eduardo Castelo lo apoyamos desde nuestro espacio político, desde nuestro partido, que es la Corriente de Liberación, Colina. Somos parte del Frente para la Victoria, legalmente, digamos, ante la justicia electoral y con toda la militancia y las ganas que le ponemos en el interior de la provincia y, en lo que a mí respecta, acá en Córdoba Capital, por supuesto, generándole actividades y acompañándolo en la recorrida de los barrios a Eduardo. ¿Desde Colina, entonces? Claro, desde nuestro espacio político y desde la militancia, desde el peronismo, porque somos peronistas con Eduardo. Todo eso es algo que compartimos dentro de nuestro espacio, que es muy amplio, donde no solamente somos peronistas algunos, sino que también hay radicales, hay progresistas, está el Partido Comunista, digo, hay muchos espacios que convergemos en un proyecto de país y que convergemos en un proyecto de provincia, que queremos una Córdoba distinta y poder transformar Córdoba y recuperar algunos sueños que se habían perdido y que se hagan realidad. Muy bien, creo que, entonces, yo te iba a preguntar justo qué es lo que une a todas estas personas, bueno, y me lo contestaste al hablar de un proyecto común, ¿no? Sí, la verdad que somos personas que nos dedicamos a la política y que creemos que desde la política se puede transformar cada una de las ciudades donde vivimos y cada uno de los pueblos y nuestra provincia. Desde ese compromiso es que todos podemos aportar lo que sabemos y nuestra construcción para una construcción colectiva. Hoy se suma a Cacho Buenaventura esa construcción, para mí una alegría porque además es un vecino de mi barrio y, bueno, vamos a ganar en mi barrio, vamos a ganar, seguro. Y además que nos ha acompañado mucho en algunas cuestiones del Ministerio, como la campaña Al Buen Trato, siempre con su apoyo desinteresado. Así que ya nos conocíamos desde lo institucional y desde lo social y ahora nos encontramos en lo político, pero con un mismo fin que es transformar la vida de los cordobeses. Bueno, así que también sumando a Cacho Buenaventura y te voy a preguntar sobre tu rol dentro del Ministerio. ¿Qué tareas está cumpliendo el Ministerio de Desarrollo Social en la provincia de Córdoba puntualmente? Mira, nuestro Ministerio tiene dos grandes ejes. Uno es el trabajo, ahí trabajamos con políticas de la economía social, hay 20.000 emprendedores que trabajan con el microcrédito, hay más de 30.000 monotributistas sociales, trabajamos con los talleres familiares que son herramientas propiamente dichas y trabajamos con el manos a la obra que son proyectos integrales y asociativos. El monotributo social y el microcrédito son dos leyes que se generaron cuando la que ahora es nuestra Ministra, Alicia Kirchner, era senadora. Somos el primer país del mundo que trabajamos el microcrédito desde el Estado. Y el otro de nuestros grandes ejes que es la familia, en donde trabajamos políticas de niñez, de adultos mayores, de discapacidad, de deporte, los Juegos Evita. 30.000 pibes participaron el año pasado en los Juegos Evita. Comenzamos ahora 40 cursos de cuidadores domiciliarios con una salida laboral del 100%. Ya hemos formado y están trabajando en la provincia de Córdoba 3.500 cuidadores domiciliarios y este año vamos a formar 2.500 más, de los cuales la mitad están acá en la ciudad de Córdoba. También acompañando a los centros vecinales y a las organizaciones que trabajan con proyectos de niñez, vamos a alargar 40 proyectos más. Se están poniendo en marcha 20 en la ciudad de Córdoba y 20 en el interior. Un programa que se llama Bien Activos, que es para actividad física de adultos mayores. Estamos poniendo en marcha también 30 de esos proyectos. Los hemos puesto en marcha este mes, trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba. Los Juegos Evita lo trabajamos junto con la Universidad Tecnológica y los cuidadores domiciliarios con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Villa María y la Universidad de Río Cuarto. Así que es mucho. Y por supuesto, esto lo sustenta un fuerte trabajo territorial con las mesas de gestión. Tenemos 120 mesas de gestión en la provincia de Córdoba. Ahí es donde confluyen toda la fuerza de la sociedad. Los vecinos, las iglesias, los centros vecinales, los clubes, todos a diagnosticar y buscarle soluciones a los problemas que hay. Y esto en la mitad funciona en los centros integradores comunitarios, que también construimos 62. Vamos a terminar este año con 62 y vamos a estar inaugurando en un par de meses tres de ellos. Uno en Anizacate, otro acá en el departamento Río Primero, en Capilla de los Remedios, y otro en el departamento Tercero Arriba, en Dalmacio Vélez. Bueno, se nota que trabajan con mucha pasión. Se nota en el discurso que trabajan con mucha pasión. Bueno, y hoy apoyando también, vos como decís, desde el espacio político, esta presentación en Córdoba. Que, bueno, te quería preguntar para terminar, ¿cómo viviste? ¿Cómo lo viste al acto? La verdad es que emocionante. Sentí algo que en otros actos no sentí. Había algo, una cosa más, creo que descubrí, no solamente en Cacho, sino en Acastelo. Y algo más del corazón, algo más espiritual. A mí me gustó. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos.